Quiero agradecer al colega Willy Bermúdez por la preocupación que tiene por el desarrollo de ese complejo en el área norte, siendo representante de Don Bosco. Nosotros los representantes del área norte también estamos de acuerdo en que el señor alcalde ponga su mejor gestión a que ese proyecto se haga realidad, porque es de gran oportunidad para todos nosotros los norteños, no solamente el corregimiento de la alcaldía, sino los cinco corregimientos y personas aledañas del corregimiento. A la vez también quiero agradecer a la gestión de la alcaldía de Panamá a través de la presidencia del señor alcalde, que se dio la orden de proceder de una cancha sintética en el complejo de la comunidad que nos espera por la pandemia y por muchos motivos más. Tenemos la orden de proceder para esa cancha que es de gran necesidad para nosotros los mujeres. Y con las puertas de la alcaldía de Panamá abiertas para otros proyectos a futuro, vi muy motivado y muy interesado al señor alcalde en esa reunión, en hacer proyectos en nuestro corregimiento, y eso para mí es de gran motivación. También quiero agradecer al gobierno nacional y a Pan Deporte, porque también se dio la orden de proceder del complejo deportivo del Triqui, Ciudad Bolívar, un proyecto ambicioso, millonario, que se lo ganó la empresa Centro Equipo, que pronto está por empezar, y creo que la oportunidad deportiva dentro del corregimiento, incluso en el área norte, va a cambiar para nosotros la evolución. Muchas gracias.